Y Estados Unidos ha retirado la extinta guerrilla de las FARC de su lista negra de grupos terroristas a la que formaba parte desde 1997. Así lo ha anunciado este martes el Departamento Estadounidense de Estado, según el cual las FARC han dejado de existir como organización unificada, involucrada en actividades terroristas o con capacidad de cometerlas desde su disolución y desarme. El último comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, que aquí lo vemos, dio las gracias al gobierno estadounidense por reconocer el compromiso de los excombatientes con el Acuerdo de Paz. La decisión de Estados Unidos llega poco después del quinto aniversario del pacto sellado en 2016 con el gobierno de Colombia. El presidente del país, Iván Duque, ha reaccionado ya a la decisión de Washington enfatizando que los procesos abiertos en Estados Unidos siguen su curso. Lo escuchamos. Lo que se ha comunicado por parte de Estados Unidos que es, primero, que las personas, miembros de las FARC, del partido FARC, que tengan procesos judiciales en Estados Unidos, los procesos judiciales van a seguir en los Estados Unidos. Segundo, Estados Unidos ha dicho que no les otorgará visas a esas personas. Y tercero, también ha dicho que todos los grupos de disidencias, que como ellos lo llaman FARC-EP o Nueva Marquetalia, seguirán en la lista de terroristas. Aquí lo importante no es tanto listas, es seguir enfrentando a esas estructuras con todo el dinamismo.